Este jueves se realizó la quinta edición de la miniferia del productor Ramonense en las instalaciones de Azopaur, seccional de la Unión de Productores Agrícolas. El objetivo es celebrar el Día del Agricultor ofreciendo productos de alta calidad y a bajos precios, además de compartir con los clientes, entre ellos, y promocionar a quienes cultivan la tierra. Y es una actividad conmemorativa al Día del Agricultor, simplemente la adelantamos por varias situaciones, mañana hay feria del agricultor, hay que respetar, el sábado igual, el domingo la feria del agricultor tiene también la actividad de las pulgas, entonces nosotros adelantamos, pero ya cinco años consecutivamente hemos realizado esta miniferia. A pesar de ser un lugar pequeño y casi no quedar espacio entre los productos y vendedores, hubo representación de los más diversos lugares del cantón y variedad de productos agrícolas, así como otros en los que los productores han modificado para tener productos derivados. Aquí tenemos gente, por ejemplo la gente de la miel desde la parte alta de Miramar, tenemos la calidad indiscutible de aguacate de Esparza, San Jerónimo, tenemos todo lo que es el producto lácteo de la zona alta de San Ramón, yendo hacia Zarcero, Alto Villegas, y todo lo que pueden ver. Y tenemos también muy importante lo que es la parte norte de San Ramón, Chachagua o Rodrigo y los Críquez, que son los que nos están deleitando con lo que es la yuca, plátanos, pipas y otras hortalizas. Y localmente, o más hacia el casco central, tenemos productores de aquí de Zamora, donde nos traen la cebolla producida aquí en la zona, nos traen papa producida aquí, frijol tierno. Y sin dejar de lado a esta señora, que es una impulsora y es su forma de vivir, a doña Carmen, que es la que nos trae todo este tipo de plantas ornamentales y medicinales, que ha tenido una gran aceptación. Entonces nosotros, como organización, nos sentimos complacidos de poder ayudar a este pequeño grupo. Frutas, hortalizas, granos, miel de abeja, yogur, plantas ornamentales, tubérculos, productos de caña de dulce y otras delicias como el tamal asado, entre otros. Acompañados de una marimba ramonense, fueron parte de esta feria, que según lo adelantó Don Carmelino, el próximo año estará en un lugar más amplio y acondicionado. Pues los agricultores y pequeños productores afiliados han crecido en número, y por falta de espacio no pudieron tenerlos a todos. Pero la actividad no es solo festejo. Se aprovechó para hacer el llamado a que los consumidores busquen economía, calidad y bajos precios, apoyando a los pequeños productores que tienen que luchar no solo con las inclemencias del tiempo, sino con las competencias de las transnacionales que ofrecen productos a más bajo precio, pero de menor calidad. No hay una verdadera política de ningún gobierno en los últimos 30 años que quiera ayudarle al sector. Siempre nos exponen a las grandes fuerzas, a los grandes supermercados, vuelvo a repetir, y el costarricense tiene que ir cambiando literalmente eso. Eso. ¿Por qué? Tan fácil. Aquí le vendemos un kilo de frijol, los mil gramos, pero van a un supermercado y compran y pagan por 800 gramos y frijoles que vienen de Argentina, por poner un ejemplo, que tiene tres meses de andar en el mar, ¿verdad? Tenemos que volver hacia nosotros y a la comunidad de San Ramón en especial. Mire, si nosotros respaldáramos a empresas como Café de Altura y consumiéramos lo que nosotros mismos le vendemos sería otra cosa. Si el dulce y otras cosas del trapiche ecológico de La Paz y nosotros le diéramos ese valor agregado y no a productos de afuera, y mucho menos si son traídos o exportados, le hacemos una gran ayuda a la economía y al productor para que él pueda seguir sobreviviendo. Don Carmelino adelantó a todos los productores y agricultores que el 15 de mayo se anunciará la puesta en marcha de una iniciativa que hace unos años funcionó, y son los pequeños créditos de la Banca de Desarrollo. Un factor importante, ya que muchos productores requieren de préstamos para invertir, pero han encontrado trabas por ser un producto frágil, y las cosechas no son las garantías de pago. Siempre son inciertas, a pesar de eso, el agricultor siempre siembra.